En su momento, una lucha con el Ministerio de Salud. Quisieron prohibir el uso de la hidroxicloroquina basada en los parámetros de la OMS. Tuve que intervenir personalmente con el Ministro de Salud y con el secretario, digamos, lo que se llama el Chief of Staff, el jefe de Gaminete, que es el secretario de la Presidencia de la República, y les pedí que dejen al libre albedrío, así como lo hacen los Estados Unidos, a que determine el médico la utilización del mismo y no sea una imposición de usar o de no usar por parte del gobierno. Finalmente pudimos resolver eso en un día y se revertió esa situación porque querían prohibir la utilización de la medicina. Hubiera sido un gravísimo error. Tanto así que la OMS ya desvirtuó estos estudios de la revista Lancet, ya desvirtuó eso que no la recomendaban, ahora también la dejan a libre uso, y creo que la posición de la OMS en esto, créame, y se los digo con la experiencia, porque he estudiado mucho el tema, ha sido deplorable. Es una vergüenza como toda la Organización Mundial de la Salud en esto, y no se diga la Organización Panamericana de la Salud que tampoco ha hecho mucho, o te podría decir que ha hecho muy poco.